¿Sí? ¿Quién ya va? Hola, quiero entrar. Soy Beta Metz, el príncipe del palacio. ¿Te suena mi cara? ¡Oh, Beta! ¿Qué haces ahí fuera? No te he visto salir. En las tierras de los Minimons, todos se preparan... ¡Presionad! ...para celebrar el regreso de Arthur. ¡Presionad! 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 Pero entonces... ¿Qué ocurre? ¿Lleva algo? ¿O no? Corren un grave peligro, abuelo. ¡Nos necesitan! ¡Bien!